Que sepas que te tengo fuera del mapa y a oscuras. Ross y Freemont. Tenían tantas esperanzas en él. Solo sirvió para reunir a las bandas bajo un mismo tejado. La lealtad al barrio acabó en lealtad al bloque de viviendas. ¿Y todos los demás? ¿Se pusieron a la cola o se fueron? Voy a echar un vistazo. A ver si averiguo qué han hecho. La IP de Damien apunta ahí dentro. Han convertido el sitio en una fortaleza. No conseguiré entrar solo. Bueno, entraré en su red. Vale. Y luego miraremos dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ya al Meollo! ¡¿Dónde el coño se ha metido?! Un retoño se ha metido ¡Eh, ya está! ¡Ya nos lo vamos a pillar! ¡En marcha! Con eso bastará. Sí, estamos conectados. Ahora podrás mirar dentro de Rosy Frimón. Gracias por todo esto. Lo has hecho muy bien. ¿Eh? No me resisto a una buena aventura. Supongo que ya está. No, no he hecho más que empezar. Tengo que entrar ahí, encontrar respuestas y recuperar a mi hermana. Y en cuanto tenga tus respuestas, ¿qué? Descubrir quién hizo esto y asegurarme de que responda por ello. Todos los involucrados en la muerte de Lina. ¿Sigues ahí? Sí, estoy aquí. Vale, hasta pronto. ¿Cómo se pone que voy a hacer ahora mi trabajo? Todos me vigilan. ¿Quién es el...? ¿Tobías? ¿Cómo tienes este número? Eres el justiciero. Eres el justiciero. Esa es una acusación grave. Sí, ahí está la voz del justiciero. Me cagué de miedo la primera vez que la oí. Oye, tengo algo que puede interesar a alguien como tú. He descubierto que la policía está poniendo más armas en circulación. ¿De qué me estás hablando? He estado escuchándolos. Venden cajas llenas de armas. Los secretas. La pregunta es... ¿Por qué? ¿Y dónde? ¿Y quién? Tobías. No tengo ningún manifiesto. Lo tendrás.